Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. La nada, tierra ensangrentada, en tardes de toro. Mujer que conserva el enrujo, de los ojos morón. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Mi beso, boca de grana, rugosa manzana, que me habla de amor. Mujer que conserva el enrujo, de los ojos morir. ¡Venga! Mujer que conserva el enrujo, de rosas, de suave fracancia, que me dieran marco a la firme, la oreja. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!